Porque Saira me dijo que allí donde esta vez iban por los esquemas de ecuaciones ¿Le suena o no? O sea que la ecuación de primer grado ya la han pasado y la de segundo grado también ¿Qué es una ecuación de segundo grado? ¿Qué vas a aplicar todo? La ecuación de segundo grado y luego lo tuyo Es que esto te cae de todas maneras Entonces te lo tienes que saber pero arderillo Una ecuación de segundo grado es una cosa así Y lo bueno es que tiene una fórmula infalible para resolverla ¿Qué es eso? Usted la sabe ¿no? ¿Tú te la sabes? ¿Te suena? ¿Cómo te tiene que sonar? ¿De algo te tiene que sonar? Eso lo has visto tú en el instituto Está de golpe en la cabeza ¿verdad? Lo de arriba es lo que te dan Y esto es la forma de resolverlo Entonces para mí esto es un truco de magia Venga, dime un número El 5 El 5 Sin rima X menos 5 Dime un número El 2 X más 2 ¿Sabe multiplicar esto? X por X X cuadrado X por 2 2X Menos 5 Menos 5 Menos 5 por 2 Menos 10 Y me queda X cuadrado Menos 3X Menos 10 Bueno, pues esto es lo que te dan a ti X cuadrado Menos 3X Menos 10 Igual a 0 ¿Cómo se resuelve? Fácil, fácil Paso 1 Identificar A, B y C Entonces, ¿qué es A? ¿Cuánto vale A? Me pongo lo que voy a decir Lo que va a decir ella ¿Cuánto vale A? No Tienes que mirar esto Que es la plantilla ¿Vale? Y B que coincide ¿Cuánto vale A? No Vete lo dicho Que iba a decir esto Todo el mundo dice eso No A es 1 El número que hay delante de X cuadrado Que hay número delante de X cuadrado Es 1 Ah, porque va sola Sola no va Pero bueno A vale 1 ¿Cuánto vale B? ¿Cómo? Tampoco Menos 3 Menos 3 ¿Y C cuánto vale? A vale 1 B vale menos 3 Y C vale menos 10 Segundo paso Sustituir en la fórmula Yo me cojo la fórmula Y sustituyo Y sustituyo Menos B B vale menos 3 Menos menos 3 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 3 paréntesis A vale 1 Y C vale menos 10 ¿Vale? Y A vale 1 Fórmula Y después de escribir la fórmula Los numeritos Lo que me queda es Operar Operar pero no de los médicos Cuidado Bueno Menos menos 3 ¿Cuánto es? ¿Cómo? Menos menos 3 ¿Qué has dicho? 3 3 He escuchado 6 3 Pero es igual Si no se sumaba No 2 sin no se guío Se cambia Es que no está sumando Un número que tiene un menos Y un menos Menos por menos Yo lo veo así Menos por menos es más Más menos Raíz de Menos 3 al cuadrado ¿Cuánto es? 9 Y ahora viene la fuente de errores de la vida De la gente Que hace primero los signos Menos por menos Más Y 4 por 1 4 por 10 40 Higo 40 más 9 ¿Qué? Menos 4 Por 1 Por menos 10 Menos por menos Más 4 por 1 4 por 10 40 Ahora hago la raíz cuadrada Raíz cuadrada de 49 es 7 Y ahora lo divido en dos casos Ponte gafas Ahora cojo Hago la raíz de 7 Y digo Par más 3 más 7 Partido 2 Par menos 3 menos 7 Partido 2 3 más 7 10 Entre 2 5 3 menos 7 Menos 4 Entre 2 Menos 2 Esos números me recuerdan a mí algo Esos dos números Me recuerdan a mí Los números que yo he puesto aquí Yo he puesto aquí Menos 5 Y más 2 Justos son los opuestos Y entonces ¿Qué? Esos son los puntos de corte con el eje X De la parábola ¿Vale? O sea Menos 2 Es el X Y 5 Esos dos son la X Esos dos son la X No sé qué es 0 Y no sé cuánto es 0 ¿Vale? Bueno No sé cuánto es 0 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 No sé cuánto es 0